¡Buenas a todos! ¡Mira que musicote loco! ¡Estamos de nuevo en Calviños al domicilio! ¡Vamos, vamos, vamos, que nos vamos a la nueva zona! Tenemos ya... os enseño por aquí, os enseño por aquí. Tenemos nuestro primer trabajo... bueno, miento. Nuestro segundo trabajo en la misma casa, en la 204, que pone que rompe el reloj viejo del pasillo. Claro que... he estado viendo aquí en el Black Bay que ahora lo que viene a ser todo antigüedades Nos dan muchísima pasta Por eso, o sea Muchísima pasta Todo lo que podamos ver que sea antiguo Caja registradora Y aparece, ¿qué es? ¿Un balcón? ¿Qué es eso, loco? ¿La caja por dentro? Bueno, en fin O por abajo, ¿no? Se lleva por abajo, en la radio, parte de abajo O la parte de abajo de la caja Bueno, el caso es Dios, es que todo, un libro antiguo 8000 pavos, ¿pero qué pone en ese libro, loco? Bueno, el caso es que tenemos aquí Poquitas cosas ya para comprar nuevas He visto que los binoculares Es decir, los primáticos de toda la puñetera vida Valen mil pavillos Y necesito tasación de nivel 3 Si nos venimos aquí Necesitamos, para seguir avanzando con las misiones de mini Aparatos eléctricos de nivel 2 Necesito dos puntos Tengo nivel 17 Con lo cual significa que hasta el nivel 20 Que es cuando me dejan cogerlo Voy a subir tres niveles más A lo cual tengo dos todavía Es decir, que puedo gastarme Estos dos que tengo Y uno más Y luego guardarme el tercero para este Entonces Para una opción tengo Cogerme agilidad Que lo que me daría es Llevar objetos grandes más rápido Si no nos pillarían Como con lo que nos pasó con la tele Vamos, vaya Pero yo creo que tasación Que nos permite utilizar Los binoculares Va a ser una de ellas Llevar la bolsa grande Va a ser otra de ellas Y el siguiente nivel que subamos Pues me imagino que cogeremos Para ir más rápido Así ya tendremos Todo la parte de arriba Completada Y avanzaremos ya con la segunda Con los dos restantes Que nos quede Vamos, a tope Así que ya nos deja comprar Los prismáticos Aquí lo tenemos Binoculares Para nosotros Ahí vamos Con binoculares ¿Cómo se usan? Marca desde lejos A los inquilinos Y detalles importantes Sobre una casa Por defecto Botón central Vale, ok Lo tenemos Otra cosa que he estado haciendo Mientras Ha sido vigilar A los inquilinos De varias casas En las que tenían buzón Ojo Que no todos tienen buzón Espera Vamos para allá Vale, ya estamos aquí Pasa chavales Que manía tenía Lo de este pueblo Por empezar a cruzar Donde no es el paso de cebra No, no Así me gusta Que me haces por el paso de cebra ¿Cómo apuran, eh? ¿Cómo apuran ahí? Bueno, vamos a ver A ver, a ver, a ver Vale, he visto Por cierto Me he fijado que aquí hay un parking Mira, ¿veis la casa de al lado? La de cámaras que tiene Mira, mira, que locura Mira, mira Lo enseño por encima Mira, mira, mira Que locura Que locura Que locura, eh De casa ¿Cómo lo ves? Nada Por cierto Ahora que está el tío Allí fuera Le vamos a marcar Si me deja Bueno, claro Que se supone Que hasta ahora Ya tenemos controlada A qué hora está, ¿no? Bueno, en fin Ahí les tengo investigando Vamos para tres Vamos al parking ¿Qué pasa? ¿Se atropello a alguien? ¿Qué pasa? No, no, venga No No, no Lo que digas a la tentación Vale Bueno, vamos a ver El rollo es que aquí Ya le he puesto la cámara Ya sabemos todo Todos sus itinerarios Así que ya sabemos Cómo entrar en la casa He dado una vuelta Por la casa por detrás Y no hay ninguna otra entrada Por cierto Esta es la puerta Que tiene ahí Me imagino El interfono Para abrir Y poder salir con el coche La cuestión es Si yo abro esta verja ¿Me puedo meter Con mi propio coche? Uf, esa es buena, ¿eh? Y a la hora de cargar Lo tengo aquí Incluso ahí tienen Su propio coche ¿Podré robárselo? Uf, qué incertidumbre Bueno, el caso es Que vamos a coger Y objetos Botín, no Herramientas Palanca, linterna A ver, ¿dónde tengo Los binoculares? Acceso rápido Y le vamos a poner Taqui, aquí Bueno, Luis Gámez Me comentó que Que sí, que hay una Efectivamente Hay un acceso rápido Para todas estas cosas Y yo, no sé Yo me acostumbré A hacerlo con este Pero ya que me lo dijo Venga, voy a intentar Acostumbrarme Al acceso rápido Es un poco más lento, ¿eh? También te lo digo Vale, cambia un poco lento Pero está bien Tampoco mucho más rápido Que esto O sea Vale, está bien Me acostumbraré Vamos a ello Ya que me lo dijo A ver Y ahora se supone Que yo así Desde lejos Rompe el viejo Relo del pasillo Vale, pero sí A ver, vamos a ver Por ejemplo ¿Qué pasa? Ah, que estoy sosteniendo Pues ahora te voy a mirar Con mi arma Dale Dale al botón rápido Ahora te miro Te miro como te vas Con mi arma De ladrón Nada, nada Tranquilo, crack ¿Qué es tu chica o qué? Anda Tira Se han ido ya los inquilinos A todo esto No Le falta uno Que se vaya en breves Estoy haciendo tiempo para eso, eh No te creas que es por otra cosa ¿Qué pasa? ¿Qué te has cruzado? ¿Te aceran para meterte conmigo? Que como te saque la vara de medir Te vas a cagar Anda, tira Tira, pasa Tira, tira perillitas Que como te arranque El peatón está herido Bueno, ok Lo mismo se me ha ido la mano Bueno, bueno, bueno Pues lo mismo Se nos ha ido la manita Con el crack Pero vale No pasa nada No pasa nada Vamos Vamos a esperar Vamos a adelantar una hora esto Tampoco hay que esperar aquí demasiado tiempo, ¿no? Vamos a adelantar una hora esto O sea que no se puede tocar a los transeútes, macho De verdad ¿Cómo son? Venga Vale, salimos Vale, vamos a ver Payaso Como vuelvas recibes otra vez Así que tira por tu casa Vale, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Hasta qué hora están esta gente, tío? Vale, 204 Hasta las 12 A las 12 se miran los dos Vamos a ver Es una horita, va Monta, monta, monta Venga Rápidamente Ahí Lo tenemos Lo que he hecho para poner las cámaras Era simplemente Poner la cámara Esperar a que pasaran Dos O sea Dos, dos, no Doce horas Me van a pillar en breve Porque está viniendo aquí la peña Nada, crack ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uf, el perillita es este El perillita es este Te voy a mandar al hospital De un garrotazo como antes Tira Anda Tira Tira Que me vas a dar la tarde hoy Que me vas a dar la tarde hoy Bueno, la mañana Que son las 12 de la mañana Vale, tira para dentro Vale Con calma Con calma Si no me he acercado a lo rojo No he tocado mucho Abrimos Ya, tenemos margen, eh Hola, cariño Ya estoy en casa Jarrón antiguo No, tiene que poner jarrón Uy Microondas Cafetera Cuchillos Platos Bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer Rompe el viejo reloj Eh, Luis Que le he dado Que le he dado Toma Hasta luego, reloj Vale Trofeo de lágrima 33 Vamos a agacharnos Para que no nos quede los de fuera Aquí no hay nada Una lámpara Cojines Vamos a ir siempre de abajo a arriba Que es más efectivo ¡Eva! Ahí está La pasta Vale, entonces el reloj este no lo puedo llevar Vale ¿Qué tienes aquí? Una impresora Jarrón black and white Vamos, que esta casa es de pasta, macho Eh Está ahí sopaca, hombre Vale Dios Rebendo abajo Nada Ok Armarios Algo tienes que tener de valor aquí A ver Otro jargoncillo Nada, macho Nada Vamos a subir a las habitaciones Que ahí tiene que haber algo Un móvil ¡Eh! Hablando de móviles Bloqueado Los desbloquearemos No pasa nada Nos gusta jugar a la... A ver, a ver Nada, nada, nada Nada, nada ¡Eva! Ahí hay pasta ¡Eh! Saca, saca, saca la pasta ¡Saca la pasta! Vale Esos cajones son un poquito difíciles ¿Eh? Les voy a dejar todo abierto ¿Eh? ¿Qué descontrol? Cierra la puerta Vale Tenemos que ir subiendo ya la planta de arriba Que se nos está haciendo tarde ¡Ojo! Cámara de fotos Vale Tampoco da tanto Venga, a ver si encontramos algo antiguo A ver Esto está registrado Aquí ¡Ojo! Caja fuerte Quieto, quieto Silencio, silencio Necesito concentración Vamos ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué justo! Vamos ¡Ay! Se me ha escapado Y le he dado otra vez sin querer Bueno, 62 Eso lo tenemos fácil Ya por lo menos lo sabemos Y sabemos dónde parar Venga, uno más Eso es Ahora vamos al 67 A dar toda la vuelta, tío Toda la vuelta Venga, estamos en la mitad del tiempo del robo Va, va bien, va bien A ver Que me descentro 67 Vale Con suavidad, eh Venga, con tu tacto En Calviño somos profesionales de esto ¡Vamos! Y tan profesionales Jarrón antiguo ¡Jarrón antiguo! ¡Vamos! Esa es la buena Y un monitor Así sí Así sí ¿Ves? Venga, rápido, rápido Que somos profesionales Desvalijamos esto en breves Esto Si me meto en el baño ¿Saltará la alarma? ¡Uf! Ni probarlo Fuera 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 Registrado Registrado Jarrón amarillo Nada Queremos solo cosas de valor A ver Así me gusta Así me gusta Cosas de valor Menudo desfalco le estamos haciendo al colega Venga Ni tan mal Aquí en la cocina Hemos dicho que poca cosa más Arriba, arriba No hay habitaciones arriba, ¿no? Es todo planta baja Vale, pues yo creo que es hora de ir saliendo No sé si me quedará algo más Seguramente sí Pero bueno Vamos Una batería ¡Uh! Guitarra eléctrica Que eso seguro que vale pasta Y nos vamos a ir en brevas Y en brevas significa Ya Esto no lo puedo llevar Esto tampoco ¡Ups! ¡Oh! ¡Hola vecina! Al final ¡Ah! Nos hemos entretenido un poco, ¿no? Hay que salir antes de la casa ¡Menudo marrón! Vale Ojito aquí Ojito aquí A ver cómo huimos ¡Ups! Se viene la pillada Espera, espera ¡Dios! ¡Que se me ha quedado el coche enganchado! Sube para arriba Sube para arriba Sube para arriba ¡Uf! ¡Menudo marrón! ¡Loco! ¡Menudo marrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Uf! ¡Uf! ¡Encerrona del coche de policía! Pues nada Cogemos a Tajo 2 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vadre mía! ¡No puedo salir por ningún lado! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Corre! 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 ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Hay que salir de la zona de seguridad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escapamos a pie! ¡En Calviños! ¡Solucionamos los problemas como podemos! ¡Que con el coche no se puede! ¡Pues nos vamos corriendo! ¡Uf! También te digo que tenía una estrella ya, eh ¡Ojito que tenía una estrella! Y con una estrella De aquí un poquito más Me podía escapar tranquilamente Vale, el sigilo Porque se me ha escapado Se me ha escapado ¡Uf! No hemos subido el nivel Tengo que hacer las misiones guays Para subir más nivel, tío Va a subir rápido el nivel, un go Vale Vamos a ver Antigüedades El jarrón antiguo 2.000 Ni tan mal La cocina Apartos eléctricos Coche, arte Nada El resto nos vamos a ir Venga, para el coche ¡Ojo! Espérate ¿Tengo alguna misión más antes de irme? ¡Siepa! Ahí te pasas Vamos a ver, vamos a ver Calviños necesitamos misiones Nada Sin misiones, ¿no? O sea que vamos a robar un poco A nuestra bola Pues nada Vamos a hacer un robo a nuestra bola Pero antes Vamos a ver a ¡Pam! Vale Pues ya estamos aquí de nuevo Después de ver a ¡Pam! ¿Por qué? Porque se me ha olvidado que tengo aquí que desbloquear Dos cosas Pero por favor Por favor A ver Esto podría ser así Esto así ya no cuadraría tanto Y si empiezo por arriba Así, así Así, así Así, así Así hacemos un tanque así Y listo Vale Ni tan mal Vamos Tenemos uno Vamos a por el siguiente Vale A ver si juntamos este y este Este le ponemos tanque así O sea que por la línea de arriba Aquí podemos hacer el típico cuadrado Pero claro No me vale No, no me vale Vamos a ver Supongamos que ponemos así Este así Este así Giramos por aquí Esto hacemos que baje Lo tenemos Bueno, 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 bueno Ala, listo Ahora sí Voy a vendérsela ¡Pam! Y seguimos 900 y 500 Que nos han dado ¿Sabes? O sea, flipa Vamos a hacer una cosa Y es Ya que estamos por aquí Por la zona Hola señora Le voy a poner una cámara ¿Vale? No sabemos qué Por cierto Que te vas ya, ¿no? Dices que Espera, espera, espera Espera, espera O sea que son dos Y os acabáis de ir los dos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me la hayáis dejado tan a huevo Pues nada Veníamos un poco aquí A lo yolo Pues del tirón Vamos A ver cámaras de seguridad Que nos conocemos Vale Cámaras de seguridad Cámaras de seguridad No veo más en la casa Así a bote pronto Hay mucha gente Ahora viéndonos Por aquí vienen Vamos a echar una vuelta Un vistacillo Lo que viene a ese alrededor ¡Eh! Mira, por aquí podemos subir Con la caseta del perro, loco Esto no se abre, ¿no? Vale, ¿qué más? Cámaras de seguridad hay No se ve, ¿no? Cámaras de canzúas Venga, hombre Ahí lo tenemos Hay veces que me... ¡Oh! ¡Jejejejejeje! ¡Que este se mueve, loco! ¿Qué haces? ¡Que tengo que entrar y salir rápido! Bueno, 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 bueno Allanamiento ¿Quién me ha visto y quién me ve? ¿Me ha visto un menda por ahí? Venga, rápido Venga Vamos Que tenemos poco tiempo Y cuando digo poco tiempo Es poco tiempo Así que venga, va Violino antiguo ¡Uf! Esto es pasta de narices, loco A ver, ¿qué más cosas tengo? ¿Una tele me puedo llevar a mano? No, pesa mucho Y eso también pesa mucho Nada Venga, que tengo poco tiempo Vamos a por las cosas grandes Poco tiempo, poco tiempo Esto no se puede ¿Esto qué es? ¡Uf! ¡Las joyas de la niña que se las ha dejado! ¡Madre mía! Estos son los carrones Esta es la maleta ¿Me puedo llevar el coche? ¿En serio robo el coche así en plan in extremis? Tiene alarma Tiene alarma, que la acabo de ver Que tiene alarma y aún no podemos quitarla ¡Vamos! Venga, esta es buena Nada, ¿no? Venga, y voy aquí, los de arriba Aquí no viene un pijo, macho ¡Ojo! No sea el día de las joyas Venga, y vamos a irnos ya, que van a venir Llevo el jarrón Cierra por ahí ¿Qué más me puedo llevar? Telefonillo, esto, nada Esto, nada Esto por aquí Venga, corre, 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 corre Y por aquí ¡Uf! Un portátil La impresora ha ocupado mucho ¡Ya está, ya está! ¡Vamos, vamos! No puedo abrir por aquí Por la ventana, por la ventana ¿Por qué ventana me salí? Entré No sé cuál es ¡Esta, tira! ¡Uh! Nervios, nervios Vale, vale Aprovecho El allanamiento Que no me estéis viendo, leche Rápido, 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 rápido Allanamiento, allanamiento, allanamiento ¿Puedo subir con sal, con sal? ¡Vamos! Nada De gratis ¡Uf! A la chapa aquí Tranquilamente ¡Vámonos! ¡Uf! Nos vamos Primero, para no perder lo que tengo Segundo, para que nos dé la mayor experiencia posible Y tercero, para desbloquear los portátiles y toda la pesca Y seguimos ¡Madre mía! ¡Uf! Ni tan malo Ahora sí ¿Ves? Así sí Brazalete El teléfono Otro brazalete El violín antiguo Verás la pasta que nos va a dar el violín antiguo Dos niveles Y medio ¡Uf! Vamos, ni tan mal Dos niveles y medio aquí Nada Tranquilos Seguimos Mira, 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 mira Rompe el nuevo del jardín ¿De cuál es? De la 201 Rompe o roba el cuadro Leona De la 206 2000 1700 ¿Cómo saben, eh? ¿Cómo saben que tenemos aquí ya que comprar cosas caras? En cocina nada En otro nada Antigüedades Baja, 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 baja 4000 del violín Nada De gratis Tranquilo ¿Cuánto tengo? 16.000 Pero claro, por ejemplo Para la PDA me piden 14.000 Y ya tengo 16 Con lo cual este robo nos ha venido Vamos, calvillos a domicilio Acaba de triunfar ¿Por qué? Porque vamos a desbloquear el PDA Antes de nada Teléfono plano Venga Ojo Si ya está aquí a la mitad A ver, hay que salir por aquí Si ponemos esto así, esto así Listo Nada De gratis, eh Y este Cambiamos este así Este así Este así Nada Tranquilos, eh No seré yo un experto en hacker Con mucha calma ya De paciencia Vale, vamos a ver Mini Vamos a aprender las habilidades correspondientes Nivel 19 Uy, tengo que hacer un robo más ¿En serio, tío? Sí Tenemos que hacer un robo más Vale, pero me puedo gastar un punto Por ejemplo, en este Y así el nivel 20 Que me den otro Ya tengo los dos Vale, ya podemos llevar las cosas pesadas Vale, notas Rompe el nombo del jardín Del 201 Y del 206 Ok Vamos a pasar por No, espera, espera, espera Vale, ahora voy a hacerlo De las joyas Pasaré por Pound Venderemos las cosas Y nos iremos directamente A robar Bueno, pues ya estamos aquí Madre mía Vale, 201 y 206 Pues mira, el 201 Lo tenemos aquí A ver Párate aquí Bueno Como veis Tengo 20.000 de pasta ¿Qué pasa, crack? ¿Qué miras, eh? Payaso Que te quito la gafa de un guantazo Aquí, macho Te miran todos Como si no hubiese Un mañana, eh Bueno, aquí Por lo que veo Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a dormir Hasta las A ver Que me fije bien 201 A ver Hasta las 5 Vale Vamos a dormir Hasta las 17 Incluso hasta las 16 Vamos a poner hasta las No, hasta Sí, hasta las 17 Y así solo tenemos una orilla Para que Se vaya el otro inquilino Y robar 17 Vayamos con ello A dormir Llega la mañana Llegamos a la tarde Y salimos del coche Eso es Así nos gusta a nosotros En plena luz del día Y esto Tiene que pasar 12 horas ¿Vale? No sé a qué hora lo puse Pero debió ser Pues eso En cuanto empiece el azul Trincaremos Bueno, a ver Vamos a ver Troco O sea, no puedo mirar Con los primáticos Aquí todo el mundo Te mira mal, macho Vamos a ver ¿Cambias o no me cambias? ¿Por qué no me cambian los primáticos? ¿Hola? ¿Y mis primáticos? ¿What? Vale Digo yo ¿Y mis primáticos? No sé Se han desvinculado Hay nada Claro, es que yo Desde aquí, por ejemplo Voy a mirar al tío este ¿No? Tranquilamente Y no hay ninguna casa Así cerca Para ver Lo lejos que llega Esto Por cierto La otra vez me fui a Mordor Corriendo Y mira, tenía aquí Bueno, claro Es que por aquí Salía la policía Sí, sí Me veis con primáticos Tranquilos Relajaos Estoy haciendo una prueba Hombre Espera Bueno Vamos a guardarlos Que se van Dios Pues Nada Se podía saltar por aquí Cruzar la valla por ahí No mire más atrás Imagino que por detrás No se puede todavía Solo está ese lateral Ok Vale Tenemos una hora Tranquilamente Hasta que se vaya ella Para poder jugar Con mis primáticos Bueno A ver Se supone Que esto Tiene que estar ya En breve Macho Vamos Ponte en verde Hijo Bueno Vamos a investigar A ver Tengo que romper O este Un gnomo ¿No? En general O sea Este o ese Vale Y no hay más cámaras De seguridad Ni por el lateral Ni nada ¿No? ¿Eso de allí es una cámara? Mira lo que he visto Loco desde allí Que parecía que era una cámara Nada de tranquilo Bueno Se pira la señora La cama Vale Vamos a ir por otro lado Que es por donde podemos pasar Es que esto está más transitado Vale Ya ha salido por la puerta Vamos a esperar un segundito Venga Lo tenemos Para adentro Con calma Venga A ver La dichosa puertecita Ahí Buena Buena la ganzúa Vale Ahora esto tiene que venir Para acá Con lo cual Nosotros nos venimos Para acá Si seguimos agachados Se supone Que no nos van a ver Nosotros vamos a hacer La operación De antes No sé por qué No me pone La mano Tío No me guarda No me pilla la mano Algo tiene que estar Ahí buge ahí Vamos a irnos Por aquí detrás Vale De hecho este es el lateral ¿No? Pero le tengo que saltar Vale Venga Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos algo Ahora es cuando te cortas Tío ¿Qué pasa? Uh Se va la olla El juego hoy ¿Eh? Vamos Me llevo esto 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 Madre mía Niño Madre mía Uh Me llevo esto Nada de gratis ¿Eh? El mando El mando también Ya que voy de mandos Uf Y el portátil Claro El portátil siempre me lo llevo Esta gente Como esta que tiene pasta ¿Eh? Le roba y al día siguiente Nada Con el mismo portátil Vale Ok A ver ¿Qué más cosas tenían? ¿Qué más cosas tenía esta gente? Esto no era nada Un cuadro Metálico Aquí estaba la cosa complicada No me voy a complicar mucho Voy a pillar cosas grandes La tele ¿Tienen algo las mesillas o no? Uh Esto bueno Esto es bueno Esto nada ¿Qué hay aquí? Un audífono Los audífonos también son caros ¿Eh? Así que espérate He cogido algo que no sea así realmente El mando El mando El mando El mando El mando de la tele Reproductor Consola Tablet Mando a distancia Dejamos mando a distancia Cogemos el audífono Que esto sí queda pasta 90 Ahí estamos Vale Y con las mismas Pues nos vamos a ir Y vamos a averiguar Por qué zona Hay que salir Por aquí por ejemplo Incluso Es que me llevaría una tele Pero Pero claro No, no, no Que vamos a salir como antes Si necesito la experiencia Vale Salimos por aquí Perfecto Venga Necesito ahí que suba los niveles Que suba los niveles Vale Nos metemos en el coche Y ya con esto Hemos zanjado el temario Madre mía Doble robo en la misma casa Así somos nosotros Vale Lo tenemos Así sí Así sí Vamos a hacer una cosa Vale Ya tenemos Habilidades Ya tenemos los dos puntitos Subimos al nivel 20 Esta no Esta Aprendemos Nos llama Vini No nos llama Vini Vini ¿Nos llamas? Desactiva la alarma De prueba en casa Vale Ahora mismo la desactivo Vamos a echar un vistacillo a esto Si yo hago así 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 Madre mía Madre mía El hacker A ver Pum 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 Ya lo tenemos Lo tenemos Ya está De múltiples maneras No hay que hackear nada más ¿No? Vale Esto por un lado Eh... Venderte Hay que venderte algo a ti Vamos a hacer los pasos requeridos De todo Nada Nada El audífono 180 Y por aquí no tenemos nada Perfecto Bajamos para abajo A ver ¿Qué es lo que tengo que hacer? Crack Desactiva la alarma De prueba en casa ¿Y dónde está la alarma? Uh... Mira la camioneta Loco Uh... Te han dejado fino Eh... Madre mía La camioneta que robamos Loco ¿Hola? Le he hecho un click Y no sé qué ha pasado ¡Ojo! ¿Qué le hemos metido en casa? Al loro Motor Vale ¿Pero qué quieres que haga con esto? Lleva el motor La batería Vale, vale O sea que así es como podemos Robar las piezas de los coches ¿No? Colector Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Ok, ok, ok Rueda Ojo Ojo Que ya sé cómo ir robando coches ¿Sabes? Vale Rueda Entonces se supone Eso es el disco de freno Los rojos son las pastillas Selecciona para quitar tornillos Ah... Vale, vale, vale Si yo selecciono para quitar tornillos Pero... Anda, anda, anda La leche Vale, vale, vale Ahí, ahí Déjalo apretado Déjalo apretado ¿Y yo este coche me lo puedo llevar? ¿No? O sea que esto es para practicar Vale, 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 vale Ok, ok Bueno, desactiva la alarma de prueba De casa Que sigo sin saber cuál es También te lo digo Bueno, la alarma será esto, ¿no? No, son solo fusibles Vale, pero a ver Para desactivar la alarma de casa Me imagino que tendré que comprar Lo de hackeo Vale, o sea que ya tenemos ahí el coche Para desmontarlo, loco Vale, vamos a ver La PDA de hacker La gafas de visión nocturna Vamos a ir con la PDA primero Gafas de visión nocturna Madre mía, loco Y el clonador de señal de coche Cuesta 28, ¿vale? Así que las gafas de momento No las voy a comprar Porque... Madre mía, loco Nada de gratis Foro tu coche Esto es todo lo que sabemos de ellos Y aquí Y aquí Nada, ¿no? Rompe o roba el cuadro De que es la única misión Que nos faltaba Y... Claro Dice Desactiva la alarma de prueba En casa Pero, ¿dónde está la alarma de prueba? Carac Ah, mírala, aquí ¡Al loro! Quita únicamente los cables conectados A la batería Si quitas el cable incorrecto Avisará automáticamente a la policía Entendemos que esto es la batería en sí Y el único cable conectado que veo Son los morados O sea que sería Este Claro, y te lo pone aquí al borde así Para despistar Pero realmente Y este, ¿no? ¡Vamos, Vinny! Soy un crack Tengo una Crack Compra una microcámara Vamos a hacer una cosa Ya tengo una, ¿vale? Entonces Eh... Dios, tengo que ir a vender cosas Microcámara Ah, porque no la cogí Vale, 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 vale Vale, vamos a hacer una cosa Lo vamos a dejar por aquí Iré a recoger La microcámara Que tenemos En el otro lado Puesta, ¿vale? Que ya tendrá los horarios De los tíos La cogeré Me la traeré Con lo cual Vinny nos llamará Voy a desmantar A desmantar, no A desmantelar este coche Para ver cómo funcionan las cosas Y ver si puedo vender Las piezas Porque ahí arriba Me da mucha pasta Por las ruedas Porque yo me imagino Que este coche No lo puedo llevar Así que nada De tranquis Y nada En el próximo episodio más Madre mía Lo que nos espera, loco No lo puedo llevar Suspensión Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Para desmantelar un coche Lo que vamos a hacer Lo podemos vender Todo por piezas Mira Veo a través Del tubo Sí señor Sí señor Nada, nada Pues lo dejamos Adiós, adiós Voy a dar